Hola que tal, muy buenos días público del cafecito de la mañana, en esta ocasión nos venimos hasta acá, hasta Puerto Nuevo, rosadito, por supuesto a disfrutar de los ricos y sabrosos burritos de langosta, con picoles, con pico de gallo, con arroz, así es de que vénganse, a acompañarme. Puerto Nuevo es un poblado del noroeste de México ubicado en el estado de Baja California, es parte del municipio de las playas de Rosarito y se hizo muy famoso, internacionalmente famoso en los años 1950, por ofrecer langosta como el atractivo principal de su gastronomía. Puerto Nuevo es un puerto de servicio público dedicado al manejo y exportación de carbón mediante el sistema de cargue directo a buques. Si vas a Tijuana, al sur, tienes que parar aquí, a Puerto Nuevo, encuentras la langosta, muy rica, el pulpo, bueno, también con un excelente sazón. Puerto Nuevo Pero definitivamente uno de los atractivos principales es la langosta, preparado en tortillas percheronas, rica, fresca y por qué no, en tortilla de harina y frijoles bayos, una delicia muy peculiar y sabrosa. Puedes encontrar variedad de restaurantes en donde no solamente te ofrecen eso, también te ofrecen bebidas y música en vivo. Esto y más encuentras en Puerto Nuevo. Espero que hayan disfrutado de este viaje, de este paseo aquí en Puerto Nuevo, Rosarito. Disfrutamos, por supuesto, como siempre, con un cafecito. Y sabroso, un maldito. Un bueno, un bueno. Paso por lo que sé. No, peo. Un bobo. T случай. Un maíz y cocok ideal que solo spira para seguramente todos a la parte del club. Paso nueve, porque si by les dañaٹ. Gracias por ver el video.